buenos días queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para el amor vamos a hacer la lectura para géminis hasta lectura que es captada entre el fin de agosto y el 15 de septiembre recuerden que las fechas son relativas que es sólo para marcar el momento en que se capta el hecho sí y la lectura diferenciar las de las de antes y después pero este hecho lo marcan ustedes con sus acciones decisiones y ustedes son los que lo van a cambiar hacia adelante con las próximas acciones decisiones sentimientos etcétera yo no le puedo poner fecha a eso a lo que van a ser miles de ustedes si esto perdurará porque como es un hecho que abarca tantas personas no es personal no se borra en unos días ni en un x tiempo marcado o sea esto es más bien algo que va a durar un poco en el tiempo y se va a ir modificando poco a poco a medida que ustedes le agreguen nuevas energías con sus próximas acciones a eso yo no le puedo poner fecha por lo tanto si ahora no se sienten afín con la lectura tengan a bien reservar leer escucharla toda y guardar los consejos y las advertencias y todas las cosas que le pueda decir la carta para tenerlas presente en el momento que esto pueda llegar ya que puede llegar después del 15 el otro mes etcétera y les recuerdo que también lean si conocen su signo ascendente que lo busquen en el canal porque a veces nos manejamos un poquito más con esa energía y esa energía está más afina a lo que está pasando en el momento pero pueden estar las dos combinadas o pueden estar una u otra sí pero las dos son importantes así que las tendrían que tener en cuenta bueno es para géminis y para ascendente géminis también aquí tenemos la carta del emperador representando los y la carta del carro me dicen que ustedes están en un momento con respecto al amor que se sienten que saben lo que quieren si tienen claro qué es lo que quieren hacia dónde van no están desesperados ni están en un ataque de nada sino que simplemente están posicionados de una manera hacia algo van hacia algo saben lo que quieren como dije saben bien hacia dónde van quién son entonces vamos a decir no están como perdidos pero sin embargo la carta que cruza que es la del carro indica que como que hay poca capacidad de avance no no están avanzando saben lo que quieren hacia dónde van pero están quietos en este momento vamos a ver por qué y qué nos dice la carta que sería lo mejor aquí esto nos dice que habría que avanzar que habría que hacer algún movimiento no dejar las cosas están estancadas porque no alcanza sólo con saber lo que yo quiero a veces la otra persona necesita saber qué es lo que uno quiere también no bueno aquí así es que hay otra persona o tal vez simplemente saben lo que quieren y en este momento no están caminando hacia nadie están por eso se están parados tal vez no les interese esto es lo que viene de septiembre para acá y estos son los últimos meses antes de septiembre de septiembre para acá me dice que estuviste como muy estructurado encajonado en algunas ideas que tú tenías sobre el amor y de ahí no te movía nadie ahora más cerca de esta fecha comenzó como tal vez encontraste un equilibrio o comenzaste una búsqueda de equilibrar o alcanzaste el equilibrio más certero que no es sólo estar en una estructura sino saber si uno quiere estar en esa estructura o quiere otra cosa si no sentarse en una zona de confort lo importante es que hoy sabes lo que quieres pero no estás avanzando aquí lo que viene de afuera y esto es lo que esperas lo como reaccionas tú lo que viene de afuera no eres tú es alguien o una persona o tú o sea no tú perdón o una persona o una situación aquí hay una característica que es de avance ya sea una persona que viene avanzando hacia ti o una situación que es lo mismo que estaba que debe tener alguna persona incluida que se viene que está por darse que viene avanzando a toda velocidad aquí tú cómo reaccionas a eso es cortando con cosas viejas tal vez cuando este avance te llegue porque esto habla de un poquito para el futuro capaz que algunos de ustedes ya lo están viviendo pero aquí me habla como un poquito hacia el futuro no como lo que va a venir esa persona va a venir hacia ti avanzando con toda la con todo proyecto toda pasión con todo y tú cortas con algo que anteriormente tenías o sea limpias el camino tal vez para esa persona para recibir a esa persona para abrirte hacia esa persona que llega hacia ti con todo el ímpetu juvenil del amor sí con muchos proyectos y tú tendrás que cortar limpiar con cosas viejas porque si no no podrás aceptar esa persona aquí es lo que viene en la mente y aquí es lo que está en el subconsciente en tu subconsciente es positivo esto va a pasar fácil porque tú ya estás pensando en cambios adentro tuyo ya estás haciendo cambios dando vuelta cosas cambiando muchísimas cosas en tu interior con respecto al amor o lo que tenías del amor por eso estás muy bien parado y muy bien o bien parada es lo mismo estoy hablando para los dos sexos muy bien puesto donde estás tal vez no estás avanzando porque estás esperando algunos detalles de que aquí en la mente tienes una última decisión que tomar estás pensando en decidir algo que tiene que ver con el amor obviamente no posiblemente muchos de ustedes no todos recuerde que ustedes son miles y no todos no todos van a estar dentro de esta situación aquí hay esta persona que ustedes ya saben quién es por eso están aquí muy bien parados ya saben lo que viene y simplemente están esperando que se dé un movimiento este movimiento que está aquí trancado que se dé este movimiento que tienen que cooperar ustedes también para que se dé aquí interiormente ya están predispuestos ya están pero falta algo más una última decisión y aquí hacer un corte radical porque si no va a ser muy difícil que puedan incluir o tomar esa nueva relación que llega no aquí las últimas cartas ven nos habla de la nueva relación esa relación está ahí en la puerta llega y en un principio va a ser reservada se va a dar pero en un principio principio cuando esa persona se acerque va a estar en reserva va a estar un poco escondida esa relación pero para que esta relación continúe necesario esto necesario esta decisión y este movimiento de un corte radical tal vez este corte lleve un poquitito más de tiempo que es lo que hace falta aquí avanzar avanzar haciendo los cortes tomando la decisión y haciendo los cortes definitivamente pero se da todo se va a dar bueno esto quiere decir entonces qué ya está todo en proceso ya hay un movimiento todo en proceso falta enderezar esta carta para que todo se dé y avance si muchísimas bendiciones y bendiciones de todo lo positivo de todo lo bueno para sus vidas les deseo lo mejor amor paz y nos vemos en las próximas lecturas paso ahora a hacer la lectura de las finanzas la lectura de las finanzas y a través de la textura de los cortes tomando la lectura de las claras y Gracias.